Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al anuncio de la segunda edición de la Dorito Cup Torneo totalmente amateur, organizado por mí y mis moderadores de Twitch, cosa que les agradezco muchísimo Porque sin ellos este torneo sería una utopía, sería totalmente imposible organizar Y es que en el anterior torneo que realizamos, que esta ya es como os mencionaba, la segunda edición Me ayudaron muchísimo y dado que este torneo va a tener cosas extra, creo que sin ellos sería un completo caos Así que de verdad, muchas gracias a ellos por ayudarme y vamos a empezar con lo que viene a ser las normas Normas que tendréis apuntadas en el canal de Discord que tenéis abajo en la descripción Tendréis un canal de texto que pone normas Dorito Cup, las cuales podéis consultar todas las veces que queráis Pero he decidido hacer este vídeo para avisar sobre todo a la gente de YouTube para que esté preparada para la inscripción Que aún no ha sido, no os preocupéis, fue una de las quejas que recibí del anterior Dorito Cup Que no avisé anteriormente por YouTube para que la gente de YouTube se pudiese apuntar Pero lo hice de modo para que la gente que normalmente esté en los directos Que es la gente que esperaba que estuviese en la Dorito Cup Se pudiese apuntar de una forma más cómoda Igualmente, he hecho este vídeo antes de que se realice la inscripción Para que toda la gente que quiera participar y que vaya a cumplir las normas Por favor, esto es muy importante, que vaya a cumplir las normas Pueda hacerlo sin ningún tipo de problema Así que agradecería que vieseis este vídeo hasta el final porque voy a explicar las normas Insisto, que podréis releer y ver sin ningún tipo de problema en el Discord del canal Así que vamos a empezar Lo primero vamos a empezar con la norma especial de esta segunda Dorito Cup Como os mencioné y como sabéis, en la primera Dorito Cup no hubo ningún tipo de norma especial Es decir, tú podías utilizar el equipo que tú quisieras Sí que es cierto que vamos a mantener el hecho de que se tenga que jugar en PvP normal Es decir, en PvP no élite, sin equipamientos Y eso es algo que lo vamos a mantener Pero sí que vamos a modificar alguna norma para que sea más variado y sea más divertido Como sabréis, para el anterior Dorito Cup no puse ningún tipo de restricción Cada uno podía jugar con el equipo que quisiera, insisto Siempre y cuando no llevasen equipamientos Pero en esta Dorito Cup vamos a tener una pequeña restricción Y es que, como sabréis, los integrantes de un equipo son un total de 4 Y en este caso, al menos 2 de esos 4 integrantes del equipo Obviamente, los links no cuentan Con los links podéis hacer lo que queráis 2 de esos 4 integrantes van a tener que ser cartas cuya rareza base sea SR o menor Es decir, va a haber 2 integrantes del equipo cuya rareza base, como mencionaba No puede ser SSR Obviamente, esos personajes rareza base SR Podéis subirlo a OR sin ningún tipo de problema Pero, como mencionaba, no podéis llenar vuestro equipo de rarezas SSR como locos Porque obviamente se verían los equipos de siempre Esto lo hago para que pueda haber más variedad, para que sea más divertido Y podamos ver unidades que no estamos tan acostumbrados a ver Y ya os digo yo, que posteriormente, en un futuro, habrá normas distintas Y habrá normas que simplemente sean como el anterior Dorito Cup Que podéis hacer el equipo como queráis Pero para este Dorito Cup en particular, quiero poner esta norma Que creo que puede ser bastante interesante Vamos a pasar con una de las normas más importantes Y una de las normas que más suele molestar a la gente No voy a permitir que ninguna persona que no sea capaz de jugar en emulador Participe en el torneo Pepe, pero que hace, no tengo acceso a un ordenador Pepe, pero que hace, no tengo acceso a un emulador Lo siento, de verdad Es para que tenga un mínimo de calidad Si una persona me comparte desde el emulador Se ve muchísimo mejor que si una persona me comparte desde el móvil Pepe, pero que hace, es que si yo te comparto desde el móvil Te prometo que se va a ver bien Me da igual, os lo prometo Espero que lo entendáis Es simplemente una forma de estandarizarlo todo Para que yo pueda tener preparadas las escenas Y de este modo hacer bastante más ameno Lo que viene a ser el proceso de esperar entre partidas Y de preparar las escenas Para que, bueno, no estemos tanto tiempo Sin más, moviendo esto aquí, moviendo esto allá Porque cada uno tiene un móvil distinto Porque cada uno tiene no sé qué Sin más, que cada uno juegue en emulador Y es el requisito principal Para poder participar en este torneo Así que, no voy a explicarlo más Es para que el torneo tenga un mínimo de calidad Es necesario jugar en emulador Ahora, para inscribirte en la inscripción Se abrirá mañana, día 26 de abril En el canal de Discord Que lo tienes abajo en la inscripción En un apartado de texto que pone Inscripción Dorito Cup Para inscribirte tendrás que postear Una imagen de tu equipo Es decir, una foto de tu equipo Una captura de pantalla Junto en el mismo mensaje Importante, en el mismo mensaje Junto con tu código de amigo Y la confirmación De que podéis jugar en emulador Son tres requisitos muy sencillos Posteáis la imagen Y en el mismo mensaje Junto con la imagen Posteáis vuestro número de amigo Y la confirmación Puedo jugar en emulador En el mismo mensaje Importante Daré prioridad a aquellas personas Que pongan el mensaje De una forma correcta De hecho, si se me puede permitir Borraré todas y cada una De las inscripciones Que no estén realizadas Con esta condición Así que, en el mismo mensaje Foto del equipo Friend code Y confirmación De que puedes jugar En emulador Ahora El cambio más grande Del torneo Este torneo Se va a realizar En un total de dos días Aquí viene El cambio más grande Y es que va a haber Muchísimos más participantes Como sabréis El anterior Dorito Cup Hicimos a partir de octavos Y en esta Dorito Cup Vamos a partir De dieciséisavos Lo cual va a duplicar Literalmente El número De participantes Con lo cual Va a haber un total De treinta participantes Pepebro Gaze Debería haber treinta y dos Sí, correcto Pero en este caso Para darle un premio De consolación A aquellas personas Que en la anterior Dorito Cup No consiguieron Ningún tipo de premio Es decir Quedaron o segundos O terceros Pues a partir de ahora En cada una de las Dorito Cup También haremos Segundo y tercer Perdón Tercer y cuarto puesto Para que así El segundo y el tercero Queden directamente Clasificados Para la siguiente edición De la Dorito Cup Con lo cual Tendremos veintiocho participantes Más los dos Que se habrían clasificado En la anterior Dorito Cup La forma en la que Realizaremos las partidas Será muy sencilla Obviamente Os podéis imaginar Lo que es un Cuadro de dieciséis avos Tenemos por el lado El bracket número uno Y por otro lado El bracket número dos El bracket número uno Se realizará El día dos de mayo En directo En el canal de Twitch Con el mismo horario De cuatro a diez de la noche Y el bracket número dos Se realizará El día tres de mayo En el canal de Twitch Con el mismo horario De cuatro a diez de la noche Es muy pero que muy sencillo Y obviamente Si pretendéis participar Tendréis que estar disponibles El día dos Y el día tres De mayo Para poder jugar las partidas Además El día tres de mayo Tendremos obviamente El enfrentamiento Entre la persona Que haya ganado El bracket número uno Y la persona Que haya ganado El bracket número dos Y también El tercer y cuarto puesto Con los que cayeron derrotados En las semifinales De sus respectivos brackets Y por último Lo que más le interesa A la mayoría de las personas El premio El premio Sé que no es la gran cosa Pero es simplemente Un premio simbólico Como os mencionaba Tampoco es que me gane La vida de esto No gano muchísimo dinero Con lo cual Tampoco puedo hacer premios Exageradamente grandes Ni repartir premios A todos los participantes Es algo que si esto Va bien Ya os dije Que en algún momento Me lo podré llegar a plantear Pero actualmente El único premio Va a ser que el primero Se va a llevar Un total de diez euros De saldo En Paypal Importante En el anterior Dorito Cup Dije que se llevaba Un total de diez euros De saldo En Google Play Mal No conseguí No conseguí Ningún tipo de código Y tuve que repartir El premio en Paypal Y esto lo puede confirmar Sin ningún tipo de problema El ganador del anterior Dorito Cup El cual recibió el premio En Paypal Sin ningún tipo de problema Y me comprometo A que el ganador En caso de tener Paypal Recibirá el premio De diez euros En su cuenta de Paypal En forma de saldo No puedo hacerlo En forma de Google Play Me encantaría hacerlo En forma de Google Play Porque creo que es bastante Más sencillo Pero bueno Así tenéis la fuerte Así tenéis el punto positivo En el cual Si queréis gastar Vuestro dinero En Paypal Para cualquier otra cosa Que no sea un juego de móvil Pues podéis hacerlo Sin ningún tipo de problema Así que el premio Se ha entregado Día Paypal Y si no tienes Paypal Pues lo siento No podrás recibir El premio Esto es algo Que yo no puedo controlar Y que os lo digo Desde ya La condición Más importante Para recibir el premio Es que tengas cuenta De Paypal Pepe pero que haces Que yo he ganado el torneo Y no tengo cuenta de Paypal Me estás engañando No Lo digo ahora mismo Mark my words Si no tienes Paypal No podrás recibir el premio Eso ya no es cosa mía Lo he dicho Es una condición Importante Para poder recibir el premio Aparte Como os mencionaba Segundo y tercer clasificado De esta Dorito Cup Pasarán directamente Clasificados A la siguiente Y aparte Esos dos jugadores Finalista Y semifinalista Que quedó tercero Al final en la partida Desbloquearán En el canal de Twitch El rasgo de VIP Que es básicamente Exactamente lo mismo Que si fuera suscriptor Pero totalmente gratis De forma temporal El que quedó segundo Tendrá un mes de VIP Y el que quedó tercero Tendrá dos semanas de VIP Muy sencillo Sin más Es un premio Es un premio Básicamente simbólico Pero ya os digo Que de momento No puedo ofrecer nada más Si esto sigue para adelante Y sigue siendo un evento Que os sigue gustando Más adelante Tendremos mejores premios Para segundo y tercero clasificado Así que Hasta aquí el vídeo He básicamente explicado Todas las normas importantes Igualmente Antes de apuntaros Por favor Volved a leeroslas En el canal de Discord Que lo tenéis en la descripción Hay un canal muy bonito Que pone Normas de la Dorito Cup E insisto Que mañana Día 26 de abril Se abrirán las inscripciones También en el canal de Discord Que hay un apartado Que pone Inscripción Dorito Cup Y que para poder participar Pues bueno Tendréis que postear Lo que os he mencionado Anteriormente En ese Pciso Chat Así que Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que es GIP Tanto como a mí Lo que es Esta segunda edición De la Dorito Cup Vais a tener una semana Para preparar vuestros equipos Todos aquellos que decíais participar Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Vais a tener todo el día de hoy Para todos aquellos Que queráis ya preparar Vuestros equipos Que tengáis Claro que vais a participar Y que cumpláis Las condiciones Para preparar Vuestro equipo Y mañana Postear Dicho equipo En el canal de Discord Recordad que el equipo Se puede mejorar No modificar No puedes cambiar Los links No puedes cambiar Los cuatro integrantes Del equipo Ni los links Ni los cuatro integrantes Del equipo Pero Si los puedes subir De nivel Es decir Si tú Quieres subir tu SR Que has subido a OR Al nivel 75 Para el torneo Puedes hacerlo Sin ningún tipo de problema Siempre y cuando No me cambies El SR Que me pusiste en la foto Y no intentéis hacer trampas Porque obviamente Cualquier persona Que intente hacer trampas Será descalificada Directamente del torneo Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Espero que os hype Tanto como a mí Lo que es la consecución O la realización De esta segunda Dorito Cup Agradecería muchísimo Que hubiese mucho apoyo En este vídeo Mucha difusión Compartidlo Dadle like Suscribíos si no lo estáis Porque este es un evento Que me hace muchísima ilusión Hacer Y cuanta más gente lo vea Pues que queréis que os diga Más ilusión me hace Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y también nos vemos En los directos de Twitch Que los tenéis abajo En la descripción Muy importante También que me sigáis en Twitch Para obviamente Poder jugar el torneo Y poder verlo Nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!